... Último bloque de redacción abierta con el diario del lunes y lo vamos a saludar, dijimos, vamos a hablar de lo que dicen las encuestas en Córdoba de política para algunos falta mucho, para otros no falta tanto es un año corto y se vienen las elecciones y hay muchas consultoras que están midiendo que vienen midiendo las diferentes intenciones de voto o por lo menos la aprobación o desaprobación hacia gestiones o hacia los planteos que hacen los opositores Codirector de la consultora Suban Córdoba Gustavo Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte a Perfil Córdoba Al contrario, agradecido, buenas noches Bueno, no es novedad que hay una alta desaprobación por lo menos en el último estudio que hicieron de la gestión de Alberto Fernández pero también se llama la atención que por lo menos las estrategias opositoras no capitalicen ese descontento que hay con la gestión nacional, ¿es así? Absolutamente, fíjate el gobierno nacional ha roto récords de negatividad, de rechazo a la gestión nosotros utilizamos una pregunta que es indíquenos en qué dirección va el país si en la dirección correcta o en la dirección incorrecta y en este mes nos ha dado el punto más alto de rechazo con un 72% que dice que vamos en la dirección incorrecta eso respecto al gobierno nacional y es bastante claro, ¿no? la dificultad que tiene el gobierno de poder establecer una línea de explicación pedagógica de lo que está haciendo y de lo que nos espera entonces hay una gran incertidumbre y esa incertidumbre se traslada a esa calificación ahora bien, veamos la oposición con tan solo decirles que vamos, por ejemplo, a ver el PRO cinco candidatos a presidente solamente en una sola fuerza opositora entonces, bueno, es como que es muy duro es muy difícil sobre todo si tenemos en cuenta que la sociedad argentina ha rechazado tanto al modelo matrista de gestión del país al menos en términos económicos y también lo ha hecho con la del actual gobierno entonces, si el PRO juntos por el cambio no diseña un modelo de gestión económica de la Argentina pues bien, yo diría que ellos tienen los mismos o quizás más problemas que el actual gobierno porque está surgiendo un tercer espacio nosotros hablamos hoy de un tránsito del tripartidismo imperfecto a uno perfecto e incluso no descartamos que las tensiones internas tanto en el frente de todo como en puntos por el cambio nos lleven a un escenario muy parecido al del 2003 con una fragmentación aún mayor recordemos que en aquel momento hubo tres candidatos filorradicales y tres candidatos filoperonistas y termina siendo electo presidente Néstor Kirchner que en la primera vuelta sacó 22 puntos pero como Menem se bajó de la primera vuelta perdón, de la segunda vuelta Néstor Kirchner fue consagrado presidente así que vean hoy hay para tirar para arriba por lo menos cinco o seis candidatos de todas las fuerzas políticas que reúnen ese 20, 22, 23% así que pensar que la Argentina tiene un panorama claro respecto de las presidenciales del año próximo es estar bastante equivocado y por si fuera poco apareció Milley un Milley que en el actual contexto es una fuerza que está amenazando a las fuerzas principales y transformándose en tercera fuerza prácticamente en las principales provincias de la Argentina está amenazando digo cuando hace dos años apenas era un pintoresco panelista que opinaba de economía con un peinado raro hoy el contexto de la economía de la frustración de los malos resultados sucesivos de las distintas gestiones han generado este fenómeno libertario que habrá que ver hasta donde llega pero en principio decirles algo que me parece que es muy justo Milley es hijo legítimo de la política argentina y como tal es probable que tenga quizás las mismas chances que han tenido en el pasado otras fuerzas políticas para gestionar los destinos del país Gustavo sé que es difícil preverlo lo acabas de decir pero ¿hasta dónde puede llegar Milley teniendo en cuenta que no logra todavía armar una estructura y que es prácticamente él la figura de Javier Milley por sobre todo ¿hasta dónde puede llegar? Bueno veamos las dificultades que tiene en el corto plazo uno el dejar de ser esa figura de la antipolítica ¿por qué? porque tiene que burocratizarse tiene que institucionalizarse en cada provincia tiene que empezar a bendecir diputados nacionales en cada uno de los distritos al menos en los más importantes tiene que consolidar una estructura partidaria posiblemente lo haga a partir del partido demócrata mitocino y otras fuerzas provinciales de derecha hay que ver también que Milley va a tener que oficializar algunos candidatos a intendente o gobernador en el caso de Mendoza en el caso de Córdoba en el caso de Santa Fe y Provincia de Buenos Aires tiene los mayores desafíos allí digo quizás sea la elección de Córdoba o quizás sea alguna otra elección temprana que se despegue de la nacional en donde Milley ensaya digamos los primeros pasos de esta estrategia así que bueno estas dificultades configuró un escenario complejo pero dejame plantear que a pesar de estas dificultades muy concretas y muy puntuales mientras la política argentina no reconozca que sus propios errores han generado este fenómeno Milley yo debo decirte que a pesar de todas estas dificultades el techo de Milley no lo veo aceptar así que habrá que prepararse eventualmente tendremos una mayor fragmentación que es un fenómeno no solamente de argentino sino mundial te diría Milley además obliga a una discusión muy ideológica porque de algún modo está cuestionando muy fuertemente el espacio que tenía Mauricio Macri o eventualmente la reta como los antagonistas de Cristina Fernández de Kirchner hoy es Milley quien está frente al kirchnerismo al menos en términos simbólicos para una gran parte de la sociedad argentina Gustavo el ciudadano que digamos percibe bien a Milley que compra de Milley es una percepción crítica hay matices porque ustedes preguntaron varias cosas en relación al gobierno y a la oposición y también a eventuales votantes de Milley lo compran entero en paquete o es una elección crítica mira yo creo que es lo que tiene a mano hoy la sociedad argentina para manifestar su profundo disgusto y rechazo a la falta de resultados económicos de los últimos 10 años veamos que no solamente hay una una caída en el tiempo de tolerancia de la sociedad argentina respecto de los resultados de la política sino además también fueron rechazados electoralmente dos modelos ideológicos distintos como por ejemplo fue rechazado el macrismo y después dos años después rechazado el kirchnerismo del frente de todos entonces frente a esta situación lo de Milley es realmente un nuevo envase para viejas ideas entonces desde esa perspectiva es muy atractivo para una enorme cantidad de jóvenes la mayoría de los votantes de Milley digamos que son de ese segmento de edad menores de 30 años que se que se manifiestan digamos de manera permanente o se informan de manera permanente en las redes sociales y uno hoy en las redes sociales imaginemos que nosotros los especialistas ustedes los periodistas hoy no podemos determinar qué porcentaje de la información que consumimos a través de las redes sociales es verdadera o es falsa así que imaginemos el común de los jóvenes informándose a diario están intoxicados de información que la mayor parte de esa información quizás no sea verdadera entonces adhieren digamos como una especie de moda a estos postulados libertarios lo estamos viendo por ejemplo en nuestro último informe nacional que hicimos que difundimos en el día de ayer que son los jóvenes los que más adhieren a la idea de la dolarización del país son los jóvenes los que adhieren quizás a la idea de bajar el gasto público que son una especie de consignas que ha tirado mi ley y el espacio libertario el problema más grande que tenemos es que siendo una moda uno no puede proyectar tan firmemente el voto de este espacio porque justamente el voto joven es el voto quizás menos estudiado es el más dinámico es el más volátil ayer votaron a Juntos por el Cambio antes de ayer votaron al frente de todos quizás hoy voten a mi ley pero quién puede asegurar que lo vayan a votar el día de mañana entonces ahí está el verdadero talón de Aquiles no solamente la cuestión de su institucionalización y dejar de ser eso que él tanto critica Gustavo creo que ya lo dijiste pero te lo repregunto porque hay una manera de mirarlo a mi ley que es bajarle el precio y decir bueno es un fenómeno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un fenómeno porteño eso ya está descartado que sea así ya realmente tiene una incidencia o por lo menos tiene una intención de voto en todo el país y la otra de ese voto descontento en algunas elecciones solía salir por izquierda ahora la izquierda no trepa tanto trepa más un fenómeno libertario de derecha como mi ley ¿no? Mirá hace poquito estuve en una de las grandes ciudades de la Patagonia Argentina creo que mi ley nunca ha ido a esa ciudad y está segundo en intención de voto detrás de Cristina Fernández de Kirchner así que te diría que es un fenómeno nacional un fenómeno transversal un fenómeno no exclusivamente de derecha confluyen quizás en ese carácter antipolítica que hoy tiene mi ley votantes decepcionados de todos los espacios políticos lo que tenemos que ver acá es que este tripartidismo que tenemos hoy puede evolucionar a una fragmentación aún mayor mi ley ¿qué tiene a favor? tiene a favor que ha irrumpido en un escenario en donde la clase política pareciera no darse cuenta que cuanto más lo niega mi ley más lo levanta entonces no lo pueden controlar no lo pueden manejar a control remoto las discusiones internas de los partidos polígicos por ejemplo el espacio de Juntos por el Cambio lo sufre digamos la presencia de mi ley de alguna manera porque le genera una tensión interna realmente indisimulable y como les decía recién vean cómo se ve desde afuera el espacio de Juntos por el Cambio que solamente un espacio un partido de esa coalición tiene 5 candidatos a presidente es realmente llamativo Gustavo justamente ahí te quería llevar a una de tus primeras respuestas que Juntos por el Cambio tenga 5 candidatos a presidente y que haya una disputa de poder tan fuerte con la tensión que hay en el frente de todos ¿quién está peor? ¿el frente de todos o Juntos por el Cambio en este momento? Yo creo que están prácticamente iguales quizás se note mal lo del frente de todos porque tienen la responsabilidad de llevar adelante el gobierno y las naciones y las peleas realmente le impiden ser eficaz en ese cometido ahora creo que la oposición también está sufriendo muchísimo porque si vos le preguntás a ellos y bueno se estarían preparando para gobernar pero de esta manera con tanta interna con tanta pelea digamos con tan pocos acuerdos digamos si esto es un presagio o un anticipo de lo que van a hacer por gobierno bueno es realmente para pensarlo Gustavo muchísimas gracias por sumarte a Redacción Abierta con el diario del lunes y por darnos este panorama bueno para ir leyendo un poquito lo que puede pasar el año que viene al contrario llegué justito pero llegamos buenas noches llegaste justito llegaste justito buenas noches bueno año corto como dicen algunos año largo como dicen otros pero se viene el mundial y ya estamos en la elección y termina el año claro si se añade Kumpa nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene Martín que tengan una hermosa semana de aniversario por supuesto empezamos a transitar el cumpleaños número 60 de este nuestro querido canal universitario con ustedes nos vemos mañana como siempre a las 20 por canal 10 en esto que se llama Redacción Abierta chau gracias